Un grupo de encapuchados armados con escopetas irrumpió violentamente en el fondo San Bernabé, ubicado en la ruta R-839S que conecta las localidades de Quillem con Selva Oscura en el área rural de las comunas de Perquenco y Victoria. Los autores del atentado incendiario sacaron por la fuerza a dos matrimonios adultos desde sus dormitorios, incluso golpearon a una mujer. Mientras los amenazaban con dispararles, quemaron sus casas. Con uno de los matrimonios afectados, los atacantes fueron extremadamente violentos. A la mujer, que sufrió un ataque de pánico al despertar con gritos y siendo amenazada con armas, le dieron patadas en sus costillas para que saliera de la casa. Su esposo señaló que ya no saben qué hacer, que son trabajadores honestos. La parte trasera de una escopeta recortada, el cual me acuerdo, luego ingresaron con dos patadas, rompieron la puerta de ingresar del hogar y lo amenazaron en nuestra cama con mi señora, el cual lo sacaron y fuimos totalmente afectados, los tiraron al suelo, me amenazaron de muerte. El delegado presidencial, José Montalva, señaló que los autores del atentado incendiario son delincuentes, cobardes, que atacan a adultos mayores y que intentan reivindicar una lucha a nombre del pueblo mapuche y sus acciones son de crimen organizado. La autoridad de gobierno indicó que los lienzos con consignas que se encontraron en el lugar del ataque son a favor de dos personas condenadas por extorsión. El lonco, Guillermo Ñirripil y el dirigente mapuche, José Pichunguala. Acá estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de delincuencia común, que dicen reivindicar causa y dicen también hablan de que hay presos políticos, presos políticos por extorsión, que reivindican también. Entonces de eso estamos hablando, estamos hablando de crimen organizado que intenta generar controles territoriales. El diputado por la región, Miguel Mellado, reiteró que está fallando el trabajo de inteligencia porque no existe capacidad para adelantarse a los ataques y detener a los autores de la violencia en las provincias de Mayeco y Cautín. La verdad es que no está funcionando la inteligencia en la región de la Araucanía por atentados como estos, por la línea investigativa que tiene que seguir. El único que está haciendo la pera es el fiscal regional deteniendo, ¿cierto?, siguiendo las líneas investigativas y también desbaratando a estos terroristas. Pero el anticiparse es una falla rotunda que tiene el estado de excepción y el gobierno en la Araucanía. Con este ataque incendiario se elevó a 18 el total de atentados registrados este año en la región de la Araucanía. Gracias por ver el video.